La comunidad quibdoseña ve con buenos ojos el desarrollo de la ciudad en cuanto a la instalación de servicios públicos domiciliarios como gas, agua, acueducto y alcantarillado, pero reprochan el estado en el que dejan luego de las intervenciones las calles de Quibdó. Buscamos reacciones de conductores para conocer su opinión frente a este tema del estado actual de la vía principal, barrio Huapango, como única vía que comunica la zona norte con el centro de la capital chocoana. Desde el año pasado, desde el proceso que se arrancó con la doctora Zulia, en donde miramos nosotros con muy buenas expectativas la posibilidad de poder avanzar con todo el tema de lo que tenía que ver con las obras que estaban haciendo y viendo que ya se tenía comprometido el recurso específicamente para meter lo que tenía que ver con lo del gas, creímos que íbamos a tener la posibilidad de tener una vía donde la gente pudiera tener acceso a la zona norte debido a que sabemos que la gran cantidad de personas que se moviliza en esta zona y en las horas pico, lo caótico que es andar por acá, yo creo que hay que revisar muy a fondo, digamos, qué pasó con esos contratos, no sé qué está pasando, digamos, con el contratista en su momento, porque creemos que realmente hay que revisar y mirar cómo se puede concretar esos procesos. Pienso que es una vía que debiera estar en mejor estado por la cantidad de gente que vive en la zona norte, por la importancia que es tener una vía en buen estado para que así evitemos accidentes y muchas otras cosas. El trabajo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás, creo que sí debiera estar en buenas condiciones con el producto y todo. Luego de escuchar las diferentes opiniones de ciudadanos en motocicletas y carros, llegamos a una conclusión donde todos aquí exigen lo mismo, urgente pavimentación de este tramo. Y hay gente que tiene pocos recursos y es difícil el acceso de la gente, así que creo que hay que hacerle un llamado, digamos, a la alcaldía, a través también, digamos, hay que tener en cuenta a los concejales que revisen, digamos, cómo está siendo todo este proceso que permita que realmente la zona norte, al menos, se pueda estancar desde aquí, desde este pedacito. Que tome carta en el asunto y sepa que con las vías en buen estado evitan accidentes y otras cosas. Bueno, al alcalde que a él le corresponde estar pendiente de todo lo que tiene que ver con las vías del municipio, que por favor, que le meta las máquinas a esto, que nos pavimente, que nos organice ese puente que tenemos allí y que coloque uno o dos policías de tránsito porque el tráfico es muy pesado. Por el estado de este tramo vial y la imprudencia de algunos conductores, se viene presentando diariamente accidentes de tránsito y muchos vehículos terminan varados por las pésimas condiciones en que se encuentra la vía.